Ahora, el presidente además, bueno, pues lanza una sorpresa que nadie se esperaba y es que uno de sus grandes aliados en América Latina lo representará en conjunto con el canciller Marcelo Ebrard, quien es nada más y nada menos que el presidente de Argentina, que llevará un discurso que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió que diera en la cumbre de las Américas. No hay que olvidar que al final el presidente de Argentina este año representará la CELA, que son los pueblos de América Latina y el Caribe y en ellos nos incluimos los mexicanos. Vamos a escuchar. Este va a estar Alberto Fernández de Argentina, que es el representante ahora de la CELAC, sí, de los países de América Latina y del Caribe. Lo que fue México ya es Argentina ahora, él va a ir y seguramente él va a hablar a favor de una nueva relación y ojalá y digan que nunca más la exclusión. Yo hablé con él por teléfono. Es toda América, toda América. Ayer también eso por lo de Estados Unidos. Bueno, pues aquí está el mensaje y es que ustedes recordarán que hace unos meses el canciller de Argentina estuvo aquí en conjunto con Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores y también Marcelo Ebrard nos adelantó un poquito de este tema. Vamos a escuchar. En un país de América Latina o del Caribe. Esto ya el presidente de la República lo ha comentado y explicado en sus diferentes conferencias de prensa. Consideramos que deben estar todos los países. Sería lo óptimo. Eso es lo que se debería de buscar. Sin temor a equivocarme, te puedo decir que con todos los cancilleres que he hablado, las y los cancilleres, todos dicen lo mismo. Bueno, pues este es el mensaje de Marcelo Ebrard cuando se reunió con el canciller de Argentina, donde bueno, pues también se tocó este tema de que en dado caso el presidente López Obrador no acudiera a la cumbre porque se excluyen a países. Entonces Argentina, bueno, pues sería también un vocero bastante importante en este posicionamiento de López Obrador. Y el mismo Ebrard lo menciona, canciller de México, que sin temor a equivocarse, muchos cancilleres piensan igual que López Obrador y muchos presidentes de América piensan igual que López Obrador. ¿Cuál es la diferencia? Que a unos les da miedo enfrentarse a Estados Unidos. Y es que ahora vamos siendo claros, porque la oposición va a salir a decir, se los puedo jugar, va a salir en el Reforma, que el presidente López Obrador le está casi casi declarando la guerra de Estados Unidos. A ver, vámonos tranquilos. Lo único que está haciendo es responder de forma respetuosa, con verdad, con pruebas en la mano, como lo dijo hace unos momentos, y simplemente defender lo que bueno es de los mexicanos. Y atreverse a decir cosas que nunca antes nadie se había atrevido por miedo a represiones. ¿Y por qué nos tendría que reprender Estados Unidos? Allá su país, acá el nuestro, y que al final somos parte de una América y es lo que pone el presidente sobre la mesa. No podemos seguir, no podemos vivir toda la vida arrodillados, por Dios. Si hoy se nos está dando la apertura a esta libertad, a este cambio, a esta transformación, a este camino de un verdadero, auténtico Estado de Derecho, libre de ataduras, que se pueda ver comunicación, que pueda haber negocios, comercio, pero no ser esclavos de nadie, creo que hay que aprovechar esta situación, esta coyuntura, sería la palabra correcta, que hoy López Obrador está haciendo por el pueblo de México. También tenemos que Rusia destaca el interés de Argentina en ingresar al BRICS, que es un bloque económico. Y es que sabemos que el presidente López Obrador fue uno de los presidentes que más conversa, es con el presidente de Rusia. Y bueno, al ser el representante de la SELAC, donde también estamos dentro como mexicanos, el presidente López Obrador le habría hecho una recomendación al presidente de Argentina que debiera acercarse más a Rusia y no cometer ese error que a veces cometen todos los países de América, que es solamente, única y exclusivamente con Estados Unidos, nuevamente por el miedo que le tienen a este país. Bueno, pues resulta que Argentina hace caso, Rusia lo recibe en este bloque económico. Sabemos que Rusia, digo, Argentina, pues venía muy madreado de estos gobiernos conservadores y hoy se están intentando arreglar las cosas, muy endeudados con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos que también, bueno, pues el canciller Manuel Ebrard ya se habría reunido con el canciller de Rusia. Y bueno, pues al final estas son relaciones que hacen que se fortalezca, pues México, ¿no? Porque ese es el mensaje que mandas al mundo, no solamente estoy o dependo de Estados Unidos. Yo tengo relaciones con diferentes potencias mundiales que sé que respaldan y sé que apoyan y sé que generan de una u otra forma que el comercio en el país no se colapse. Aquí tenemos cómo México y Argentina rechazan exclusión de la cumbre. Y bueno, mientras todo eso está pasando, ¿dónde están los presidentes de los países excluidos? Pues lo que el viento a Juárez, o sea, tampoco se van a poner a llorar si Estados Unidos no los invitó. Pues bueno, allá ellos. Y tenemos que Nicolás Maduro, mientras arranca la cumbre de las Américas, bueno, pues visita Turquía y bueno, pues él haciendo sus negocios, ¿no? Esto por otra parte, para aquellos que me preguntaban. Pero bueno, la parte medular principal era esta. Bueno, mi querida familia, con esto concluimos el video del día de hoy. Deja en los comentarios qué opinas al respecto de esta información. Yo soy Juncal Solano para El Charro Político. No te olvides compartir este video. No te olvides dejaros en los comentarios qué opinas al respecto de esta información. Y bueno, el presidente le gana a este senador, se le raja en público y decide salirse por la tangente. No presentó ni una prueba porque no las tiene. Nos vemos, mi querida familia. Hasta la próxima. Bromove el primer comentario. De verdad, deja de estar pagando tanto. Tener datos no es tan caro y aquí te lo voy a demostrar. Bromove. Código de descuento Juncal Solano. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.